El Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad de Costa Rica evidenciaron en el sector del Golfo de Nicoya una gran cantidad de peces muertos. Se trata de sardinas del tipo gallegas. Funcionarios inspeccionaron la playa de la localidad de Ensenada en Punta Arenas, en el Pacífico de ese país. Expertos están tomando una serie de muestras en la zona para determinar las causas de la mortandad de peces. La gente de operaciones del Servicio Nacional de Guardacostas nos indica que tenemos una gran cantidad de peces encallados cerca del sector de Manzanillo. Nos desplazamos a la zona, efectivamente vemos la cantidad de peces, la intensidad del daño y más o menos pueden ser unos 8 kilómetros que se encuentran con un tipo de sardina conocida como anchoveta. Las causas de lo que pasó no las tenemos, lo que tenemos es las muestras para entregarlas a la Universidad Nacional para que hagan el respectivo análisis. Los guardacostas lograron apreciar una posible alga capaz de matar los peces, pero esta es una hipótesis que está sujeta a comprobación. Hasta ahora ni pescadores ni expertos han logrado comprobar si se trata de un envenenamiento o algún problema por falta de oxígeno que haya provocado la muerte de estas miles de sardinas en el Pacífico costarricense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!